¡Suscríbete al canal! 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 y 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 el y y y sí e y y y y y y porque hay que valorarlo y hay que agarrarse a ello con líneas y dientes. Así que nada, muchas gracias a todos. Bienvenidos a este chaval Chiquí. ¡Gracias para el público! Hola, ¿qué tal? Bueno, pero nada, sinceramente, no he estado hablando de día a día de hoy. Es una gran cantidad de ganaderos a un aplauso de campeón. Bueno, vamos a llevar a partir y regresar a la presentación. Es el ejercicio para todos nosotros referir tantísimos a la línea de tantísimos a la línea de tantísimos a la línea y entender el ganadero que vamos a tener desde el proceso de salud. ¡Gracias! Desde el primer año que llegamos aquí, un enfoque de preferir, más que muestra de la exclusión, de nuestro apoyo, para que quise ser referente, para que quise ser referente, para que quise ser febrero de la luna de la ciudad. ¡Gracias! Y la verdad es que vamos a seguir. Y la verdad es que vamos a seguir. Camaradas de las hemos acabado. Mi mejor es el desigual y la existencia. Vamos a tener en el perro de la luna de la luna de la luna. Y la verdad es que vamos a seguir. Como ya nos vamos sucediendo, que es el final, verán el equipo, la religión, los compañeros, los compañeros y 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 los compañeros. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos. Gracias a todos y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos. 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 Gracias a todos.